¡Aplausos! 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 Dame un besito, dame un besito, dame un besito que te quiero de verdad. Dame un besito, dame un besito, dame un besito que te quiero de verdad. Y esos ojos de caramelo y esa boquita tan bonita sin igual. Baila conmigo ese merengue para que muevas la cintura sin parar. Dame un besito, dame un besito, dame un besito que te quiero de verdad. Dame un besito, dame un besito, dame un besito que te quiero de verdad. Dame un besito, dame un besito, dame un besito que te quiero de verdad. Dame un besito, dame un besito, dame un besito que te quiero de verdad. Dame un besito, dame un besito, dame un besito que te quiero de verdad. Dame un besito, dame un besito, dame un besito que te quiero de verdad. Dame un besito, dame un besito, dame un besito que te quiero de verdad. Dame un besito, dame un besito, dame un besito que te quiero de verdad. y un pasito a la izquierda Dale a la derecha Dale a la derecha Dale pa' la izquierda Baila a la derecha Dale pa' la izquierda Dale a la derecha Dale pa' la izquierda Dale pa' la izquierda Dale a la derecha Dale pa' la izquierda Dale a la derecha Dale pa' la izquierda Dale pa' la izquierda Baila a la derecha Dale pa' la izquierda Dale pa' la izquierda Baila a la derecha Dale pa' la izquierda 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 ¡Estás pegado! ¡Ay, ay! ¡Móvete caliente, morena! ¡Móvete caliente, morena! ¡Más pegado! Oye, ese muchacho quiere que me mueva caliente, pero de eso nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Más pegado! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Levanta, boyalín! ¡Dale para la derecha! ¡Dale para la izquierda! ¡Hay romer en que mira cómo está mi gente! ¡Dale a la derecha! ¡Dale para la izquierda! ¡Mira mi a la derecha! ¡Dale para la izquierda! ¡Dale para la izquierda! ¡Baila a la merengue! ¿Dale para la izquierda? ¡Muera con cuidado! ¡Eso es en mi... Ay, de medio lado, estupeado No te pegues tanto, estupeado Ay, 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 papi, dale un besito aquí Dame otro aquí, ajá, pero ahí no Ay, qué rico mi meneje Estupeado Bueno, señores y señores, un aplauso para Camila Bueno, nos vamos a publicitar a la vuelta de publicitar Estaremos con Paco Aguilera Un aplauso para Camila